Hola a todos. Yo soy Pikachu, y hoy les traigo nueva información sobre Five Nights with Matt 9.3. Resulta que Roberto publicó este mensaje, en donde dice que pide disculpas por haber mencionado a Freddy Lover, ya que él fue el causante del meme de Mr. Moopayee, Mr. Moopayee. Además dijo que no lo mencionaran ya que fue un error de Roberto en mencionarlo. Pero también les quiero decir que el juego vuelve a ser retomado, o sea que no se ha cancelado, debido a que Roberto publicó un mensaje en donde decía que estaba cancelado el juego. Pero si vamos a la página veremos que ese mensaje ya no está, lo que significa que Roberto lo borró. Eso nos podría decir que el juego no está cancelado, lo cual me alegra que Roberto decida no cancelar el juego ya que se ve muy pero muy bueno. También publicó este mensaje el cual se los traduciré. Por lo tanto, si ustedes quieren que yo continúe el juego, por favor, solo por favor, me dan un poco de paz con él, viendo como la mayoría de las cosas que tengo es preguntar si este juego está todavía en desarrollo o si se cancela. Etcétera. Tengo que concentrarme en otros cuatro proyectos en este momento, por lo que el desarrollo de este está pausado. Todavía está siendo planeado en lugares y mecánicas, no es tan fácil, ya sabes. Todavía puedes hacer la broma Moopay, solo hazlo de vez en cuando. Simplemente no quiero comentarios múltiples en una fila diciendo Moopay. Porque si eso sucede demasiado, eso es cuando comienza a ser molesto, además, a los comentarios al lado de la última de vlog, que alrededor del 50% de los comentarios se dispararon a mí, solo me dan un descanso aquí soy un chico ocupado que se ocupan de la universidad, múltiples proyectos. Y lo más importante, tratando con la familia y amigos. Así que si quieres que continúe el juego, solo dame un pedacito de paz al respecto. Por favor, te estoy pidiendo todo este pequeño favor. Pues en resumen. Él sigue trabajando en el juego, solo que está ocupado con asuntos de la escuela, familia, amigos y otros proyectos. Pero también no deben de presionarlo, ni decirle que saque un cuarto juego, porque se está tomando su tiempo para desarrollar este juego, además si lo vuelven a presionar, esta vez Roberto si cancelaría el juego. Así que como ya les dije, no lo presionen y tenganle paciencia que seguro que este juego será muy sorprendente. Y bueno sin más que decir, se despide Pikachu y nos vemos en el próximo video. Adiós.